Me levanté temprano, miré por la ventana, todo estaba frío y desierto No me dijiste nada, solo tu mirada y caricias llenas de miedo Y después de una noche fatal, no me quiero poner a pensar Un país, una oportunidad, un avión que te alejará Nadie no creerá que me olvide de ti, no cambiará lo que yo siento Nunca más te resolví ir si te vas tan lejos Nadie no creerá que me olvide de ti, no cambiará lo que yo siento Si no estás contigo, no quiero vivir y por eso en cada momento estaré esperándote Ya queda poco tiempo, no puedo detenerte, tanta gente en el aeropuerto El último llamado, un beso casi en la volvía y amor yo te espero Y me duele decir hasta pronto quién sabe hasta cuándo será Un país, una oportunidad, un avión que te alejará Nadie no creerá que me olvide de ti, no cambiará lo que yo siento Nunca más podré sonreír si te vas tan lejos Nadie no creerá que me olvide de ti, no cambiará lo que yo siento Si no estás contigo, no quiero vivir y por eso en cada momento estaré esperándote Nadie no creerá que me olvide de ti Nadie no creerá que me olvide de ti Nadie no creerá que me olvide de ti Nadie no creerá caer que me olvide de ti Nadie no creerá que me olvide de ti Nadie no creerá que me olvide de ti Gracias por ver el video